La señora Luciana y usted pierden a su hijo, y yo una noche me encuentro tirado en la basura a mi Mateo. Esta semana, en un refugio para el amor. Ya estoy preparando el lugar para encerrar a Jana el día de su boda. Yo te aviso cuando en la fecha y ese día, te robes a Jana. Chelo, acaba de confesarme que Mateo no es su hijo. Un refugio para el amor, lunes a viernes, por pasiones.